Como profesional en terapia respiratoria, tengo el perfil para responder e intervenir en los problemas cardiorrespiratorios que afecten al ser humano y la comunidad, evaluando comportamientos de las enfermedades para así generar soluciones. Mi programa se fundamenta en asignaturas como neumología, cardiología, cuidado cardiorrespiratorio crítico, neonatal y rehabilitación cardíaca y pulmonar. Terapia respiratoria, una profesión de corazón y a todo pulmón. Haz parte de los mejores. Estudia en la Universidad de Boyacá.